¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte 8 de Megaman X6, odio este juego, ahora vamos por este Maverick con cero de nuevo, bueno, ahora voy a estar más con cero que con X. Metal Shark Player, entonces debe ser un replay de mitad, eh, eh, tiburón, yo creo, Metal Shark Player, ¿por qué le ponieron ese nombre? This is the Recycle Laboratory, parts of the Spongebobers are described here, our operation should be all stopped. Now, where are things going? Large machines are working overhead, it's probably work of the nightmare, there is no signal, be careful not to get caught in the compressor. Let's see how... Oops! It's about to see querer. I found a right armor, I can get by the compressor with this. You should be fine, but be careful. Hmm... 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 ahora tenemos que salir, eso ayuda un poco para no ser aplastado por el compresor, bueno el Nightmare, el compresor de la pesadilla ahora podemos salvar acá por lo menos uno, son uno de los niveles que sinceramente no me gusta es muy estresante la verdad porque tienes que esperar esperar que suba el compresor sin que te mueras estos son los esos son las cajas que tienen ahí, esas cajas son obra de también de la pesadilla oh 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 me morir iiii YEEE ¡Ay- oh! ¡BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Bueno, por lo menos salve ya la, al, 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 bueno, como digamos, el, por lo menos salve al, al reploid, ahora no hace falta, igual es un, es un nivel un poco difícil, porque tenis que esperar, mira el, el level design está muy horrible, pero igual, la colocación de los enemigos y los, eh, y los enemigos Nightmare, uff, que salvada, porque pusieron esto aquí, bueno, ahora de, de la pesadilla. Ok, tenemos que ir para acá, si vamos al otro lado, tenemos otro, 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 eh, pasa eso. The bad converter is moving, the bad conveyor is moving. They're not sure doing this, but I don't see any chance here. We don't know what will happen. Stay alert. At least I'm not bored. At least I'm not bored. No está, no está aburrido. Por lo menos, cero. Por lo menos, no está aburrido, eso es lo que dice. Ah, por lo menos, perfecto. Ah. P Rabbilio. Oh. Yeah, sí. Ah, aquí hay que agacharse Ah, debería ser eso Deber Wait, you can't jump across the Spanish area What do we do? Aquí hay que agacharse Obligadamente Aquí igual Aquí igual Aquí igual Aquí igual Aquí igual Ok Aquí ya estamos llegando al final Por fin Nightmares Una de las pesadillas Ok Ahora solamente falta acá Falta acá Falta acá Bien Hemos destruido la máquina Nightmare O la máquina En la máquina do No la máquina da la máquina Ad sondern Maís El personaje de aquí es Metal Shock player, Star God. ¿Qué estás haciendo? I don't... I don't have time for this. What do you want, Metal Shark player? I want DNA! Excellent DNA! But I don't need your DNA data. Shut up and fight! Fine! Hehehe! Hehehe! Oh! There's a ability! The ability is the ability of Rani Turloid. Cuidado! Oh! Metal... Oh my God! Metal Shark player! AHHHHH! Okay, let's go again. Well, I forgot that Metal Shark player. 比 appetizers, I haven't hit my fire today. ätеждеther ... I'll see you later! I haven't diskuté this card with Finn. Oh! Eh, por ahí he jugado en Mega Man X original, eh. Por Dios, igual en Beta Shark Planet debería revivir a cero, no el mismo. Qué mal, sí. Ah, press star, mouse down, buttons in the hair. Ok. Ok, vamos a salvar. Eh, vamos a guardar, sí, sí, vamos a guardar, perfecto, ahora, ehm, ahora me voy a despedir de este capítulo, espero que les haya gustado este video, no olvides suscribirte y dejarle like si te gustó, y bueno, nos veremos en la parte 9 de Mega Man X6. Sigo odiándolo, pero me atrevo de que lo voy a pasármelo. Bueno, nos veremos, hasta la próxima, nos veremos en la parte 9. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!